Atención con este apellido, Gambaro y el Renar. Gambaro es una funcionaria de Macri que llegó de la mano de Denarváez, del Colorado. Muy mona. Hay quejas, tengo todos los días 20 quejas, no sé si son ciertas, del Renar. La fuerza de seguridad está enojado porque ellos les están haciendo la vida imposible con el tema de las portaciones, las tenencias. Privatizó una cosa, no sabe nada. La mina de esto no sabe nada. Es un conchavo, el Renar siempre fue una caja. Quiero decir que están enojados con Gambaro. Todo el mundo que tiene que ver con el Renar está enojado. La piba está bancada. Nadie sabe de dónde me dijeron dentro del PRO que cuando alguien dice la quiero rajar dice, no, 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 hablemos de otra cosa. Le va a traer un grave problema a Macri. Hoy me llamaron, no sé si es cierto, que está mal con la FIP, que está mal, que tiene deudas, que no paga impuestos, no sé. Eso no me consta. Esta chica Gambaro está trayendo serios problemas en el Renar, que es un ente que tendría que ser, no es persecutorio. El Renar, vos vas, sacás la aportación, compras un arma, no la compras, la vendés, haces el trámite. Es como un registro automotor, no tiene por qué ella hacer lo que hizo, qué pasa, Careto, te atendés con el médico, yo te digo. Bueno, atención con Gambaro que va a traer un problema este. Hoy la llamé a la vicepresidenta con la que tengo fluida relación porque está muy al tanto de todo y me llama y me pregunta y quiere saber porque quiere investigar todo. Todo lo que yo digo, me llama Gaby. Baby, ¿qué pasó ahí? Igual que un lujo para la provincia que es Ritondo, el ministro. Baby, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Entonces, hoy lo llamé a los dos porque el que avisa no traiciona. Me faltaba Montenegro, es otro amigazo, otro lujo. Los dos me dijeron, no sé qué pasa, investiguemos. Investiguen, muchachos. Investiguen a Gambaro porque les va a traer una mancha negra para que cambiemos. Si sigue esto así. Y si no, le pediremos disculpas. Otro tema. Ayer me pasaron un video terrible de una mina fumando marihuana después te lo paso y haciéndole fumar marihuana a la nena que debe tener ocho años. ¡Ay, no! En este video, la turra esta, esta turra, ¡Fumá, mami, fumá! ¡Mirá qué pitada! ¡Mirá, mirá! ¡Nos estamos matando! ¡Pedá, toda la seca! Bueno, lo llamé a Ritondo. Me dijo, ya está presa la madre. ¡Ah! Infobae puso este video. Pero yo también, anoche se lo dejé dicho a la vicepresidenta, una vez Mauricio me dijo que se iba con el tema de los subsidios y los planes, se iba a hacer una investigación profunda y se iba a hacer una auditoría a ver quién necesitaba y quién no. Y al que no necesitaba se lo iban a sacar. Los planes los pagamos todos. Los planes salen de los impuestos que tenían que ir a los jubilados y a los estudiantes. Y pagamos cantidad de atorrantes, cantidad de vagos, cantidad de sinvergüenzas que están echados como vaca. Y cuando vos le decís, hay un laburo en tal lado, ¡eh, ya tengo los planes, loco! ¡eh, gato! Bueno, esta madre hablaba así, ¡eh, gato, es loco! Después la voy a hacer escuchar. Y, eh, yo creo que nosotros con los, nosotros estamos financiando la droga con los impuestos. Y esto es muy serio lo que yo estoy diciendo y ojalá que, como todo lo que yo digo, se lo tengan en cuenta, como yo dije que esta mujer supuestamente la habían matado, los Ocupa, porque los vecinos, porque ¿saben qué pasa? Esta radio es una sucursal del servicio de inteligencia. A mí me creen y a mí me llama todo el mundo. Entonces, cuando alguien se tira un pedo en Bariloche, me llama el de al lado y me dice, mirá que estaba con diarrea. Porque sé todo de todos, a ver si me entienden. Y si no, y si quiero saberlo, llamo y digo, que alguien me avise qué pasó con Gambaro y te llaman cuatro vecinos de la infancia. Entonces, yo, esta mujer me dijeron, hay que meter en cana a esos tipos porque esos tipos la desaparecieron. Pero, lo dije al aire, nadie me dio bola, quedó todo en la nada. Resulta que los tipos se fugaron, dejaron la casa y se fueron. Que vaya Gran Boneta a buscarlo. En el caso de lo que estoy hablando ahora, ha hecho un trabajo ritondo, maravilloso, con Ladroga y Vidal y Bullrich. Bullrich. Bullrich que se está jugando entera contra la falopa. Yo al principio la critiqué mucho a la ministra. la criticó en el tema de los piquetes, no de la droga. Pero la verdad que sacó uno huevo que no sé de dónde lo sacó y está peleando. Es una de las políticas estas tres personas, Vidal, Bullrich y Ritondo y Montenegro, que más han peleado frontalmente contra la mafia y la droga hasta dar miedo. Porque hay mucha gente de la fuerza que dice, Dios quiera que esta gente esté protegida porque se están metiendo con lo más cojudo de la Argentina que es el narcotráfico y los están desbaratando. El trabajo es maravilloso lo que están haciendo contra el narcotráfico. Pero en otro orden de cosas, por otro lado, le estamos dando a estos irresponsables cuatro o cinco planes, subsidio, para con Pafalopa. Entonces, a una hija de puta que está tirada como una vaca echada en el medio de la villa escuchando cumbia y que le da de fumar marihuana a su hija, vos no le podés estar dando un subsidio, un plan, porque no es ni mamá esta hija de puta. Es una hija de puta, ni madres. Igual que la gorda de esta pedorra que en la boca, ¡eh, que venga! El intendente nos dé una casa, que nosotros... No, ustedes tienen que tener laburo en una casa. Ustedes tienen que romperse el cama adentro si quieren dormir caliente, hasta que junten plata y se alquilen una casa. ¡Qué dar! ¡Qué dar! Entonces, creo que con los subsidios nosotros estamos comprando Paco y le estamos comprando marihuana a esta gente. Porque no le quepa ninguna duda que esta gente, como agarra la guita, se la fuma. Por eso mismo, sería menester que hoy mismo empiecen a auditar los subsidios y los planes, ver quién tiene más de uno y si es necesario sacárselo y dejarlo sin subsidio y sin plan, flaco. Porque esto es un verso demagógico que por extorsión y presión desde Elía y compañía, Esteche y todos estos hijos de puta, hemos tenido que pagar con nuestros impuestos durante 12 años a estos atorrantes sinvergüenza que si no me das guita te corto la calle, te rompo la plaza de Mayo. Entonces, palo de la bolsa a los que van a la plaza a cortar y los subsidios a los que necesitan de verdad. Yo conozco infinidad de gente que no tiene subsidio y necesita. Gente discapacitada. Acuérdense cuando le dije bueno, que ahora se pagó con las elecciones. Cuando en Tigre se le había dado subsidio por inundación a los que jamás se habían inundado ni estaban cerca del río. Entonces, todos esos votos comprados, todos esos votos demagógicamente adquiridos, todos esos votos de los punteros decían venite, subite al hombre y te doy un subsidio. Hay que sacarlo ya. Yo no voy a pagar más impuestos hasta que no saquen los subsidios. Es como hasta que no vayan cana a Vudú yo no voy a pagar la BTB más y no hay que pagar más la BTB. Flaco, vos querés los papeles del auto pedíselos a Vudú. El día que Vudú muere los papeles en orden del auto yo te muestro los míos. Y el día que vos me digas dónde van los impuestos y no en humo de marihuana o de Paco yo te pago los impuestos. Pero vos te creés que yo voy a dejar de pagarle un par de zapatillas a mi nieto en impuesto para que esta negra hija de puta le dé a la nena de 10 años para que fume marihuana. Vos te creés que yo estoy loco porque si no estoy haciendo apología si no soy partícipe necesario de un delito. Entonces ahí creo que está fallando el gobierno de Macri en seguir regalando guita que no es de él que es nuestra que es nuestra que es guita bien a vida con nuestro laburo a levantarnos todas las mañanas y bien pagada porque hasta el último centavo nos cobran de impuesto y te cobran de multas y venís en auto y el impuesto al ciudadano para dársela a estos hijos de puta porque a todos les gustaría porque hay dos caminos siempre en la vida uno es echarte como una vaca o salir de caño y el otro es laburar como hace mucha gente honesta que vive en la villa que no va ni atrás de Delía ni atrás de Esteche ni atrás de Cristina gente que tiene dignidad y que no agarra planes y están adentro de la villa y tienen dignidad y están los otros delincuentes marginales sinvergüenza roñosos que andan corriendo atrás de quien le diga y le toque un pito con tal de que le tiren un plancito para poder fumárselo entonces creo que es menester del Estado hoy Macri hoy que todavía está con la fuerza entera la habilidad completa no te digo que lo saques te digo que lo audites y el que tiene tres planes dale uno y los otros dos a dos que necesiten yo no tengo problema en pagar los impuestos mientras los impuestos vuelvan al pueblo años pagamos impuestos y ahí están los gauchos sacando la vaca adentro del agua porque los campos se les inundaron porque con una sola mano se los comió todo años estuvimos pagando impuestos para que los chicos empiecen las clases y en Santa Cruz tuvieron clases recién después de las elecciones y Varadel cuando terminó su campaña política los chicos tuvieron clases pero mientras el gordo hizo campaña los pibes no iban al colegio y se cagó en los pibes todo esto sinvergüenza tiene que desaparecer no podemos dar el gusto ya que tuvimos unas elecciones tan lindas de seguir teniendo este lastre de sorete sinvergüenza y hijo de puta que nos destruyeron la Argentina y que todavía andan piando por eso yo llamo a los argentinos a que piensen muy bien como invierten los impuestos porque los impuestos son una inversión vos pones plata te mejoran la calle te mejoran la luz te mejoran la higiene te mejoran la seguridad ahora estar poniendo el 50% del sueldo o la mitad de tu fábrica o la mitad de tu empresa para que una gorda hija de puta tirada en una villa se lo fume en paco y le dé a la hija de 10 años me parece que es una locura porque yo la verdad presidente yo no voy a pagar eso yo no tengo vicio no tomo alcohol no me drogo no fumo y no voy a andar pagando vicios ajenos yo no le voy a pagar a los que para el gobierno anterior eran marginales y víctimas acá la única víctima el último marginal que hay es el ciudadano que es el que paga como un pelotudo para que todos los demás hagan lo que quieran por eso en menester de usted presidente inmediatamente calculo y antes de las elecciones de octubre porque si no no lo va a hacer más llamar inmediatamente a una auditoría por los planes porque a mi me da mucha vergüenza que no solo que no le sacó el plan a nadie sino que usted dio más planes todavía entonces va a llegar un momento en que yo voy a tener que sacar un plan porque con lo que laburo no me alcanza porque pago muchos planes y fíjese que nadie va a la carnicería con la quita del plan todos van a ver al dealer por eso presidente y a todos los argentinos que me escuchan les digo creo que tendríamos que desencillar hasta que aclare y tratar de ver si se van a sacar los planes o no que sería uno de los disparadores de la Argentina si seguimos con los planes de ayuda a los que no necesitan si seguimos subsidiando votos comprando votos y bancando punteros no cambiamos nada por más que haya sacado el 34 el 38 el 49 así como la ley de coparticipación federal y así como todo yo no tengo por qué pagarle la luz a Santa Cruz cuando en Santa Cruz usan las luces de París para pasear yo no tengo por qué estar bancando atorrantes sinvergüenzas ladrones y vendepatrias no tengo por qué estar bancando narcotraficantes y marqueros no tengo que estar bancando putas de nadie ni mantenidas ni amantes ok con mis impuestos que quede claro no tengo por qué